Comerciante de flores y accesorios, escultores que se encuentran en las afueras del cementerio general, se encuentran listos y con grandes expectativas para este 2 de noviembre, flecha en el cual miles de nicaragüenses visitan el lugar donde yacen sus seres queridos. Pues nosotros esperamos que sea como el año pasado. Casualmente los días de la madre y los días de los difuntos son buenas ventas. No se puede decir que son malas, ¿me entiendes? Son las mejores de todo el año, son 3, 4 días, bien, bien, bien penqueados, pero son buenas pues. Ahora esperamos que sean buenas, aunque esto está algo malón, ¿me entiendes? Pero hay mucha gente que viene a florar los deudos, usted sabe que el año pasado vieron bastante muertos con la cosa del COVID. Campos vende flores naturales y artificiales, nos expresa que se esperan buenas ventas para estas fechas. Y a nosotros, si usted mira, nosotros vendemos, siempre hemos vendido todo el año, pasamos vendiendo margarita tica. Poco vendemos la margarita nacional, porque la margarita tica es mejor, dilata más, se hacen los arreglos. Con la margarita nacional no se puede hacer, porque es más frágil. Entonces está escaseado lo que es la margarita, los girasoles, que son de aquí, también están escaseados. Las rosas. Desgraciadamente que para esta época, lo que nos traen las cosas también limitan. Y eso hace que las cosas suban de precio. Mi mamá se comienza a preparar desde mucho más antes, porque ella es la queseta. Esto ella lo hace. ¿Eso me explica? Es de tela. Entonces ella lo elabora. Esto. Esto no porque se compra, pero esto sí. ¿Ves? Esto lo hace ella. Son más baratas que las coronas. El precio de ellas andan auxilando ahorita en 700, 800 Córdoba. Ocho para siete. Una de estas la encuentra en 300 Córdoba. ¿Y las coronas? Las coronas naturales normalmente andan en los 1,500 Córdoba. Juan Rodríguez Zamora realiza grabados de mármol, cruces de cemento de mármol y de cuarzo, para diferentes gustos de los clientes y que espera buenas ventas para estas fechas. Nosotros grabamos mármol, dependiendo del tamaño y del precio de las placas de mármol. Hay placas de 12x12, 6x12 son accesibles, las más accesibles porque son las más baratas. Y la otra, dependiendo del tamaño, va el precio. Porque perdemos cruces de cemento, de mármol, de cuarzo, para diferentes gustos del cliente. Fíjese que ha estado bien, fíjese. Como nosotros trabajamos con gente de los departamentos y esas cosas, grabamos. Entonces, nos va bien, gracias a Dios nos va bien. Ya ahorita ya estamos en los últimos cinco o seis días que quedan. Ya estamos acelerados de trabajo. No fue mal ese año, pues, en el 2019. No fue mal, pero ahorita está, después ya el 20 ya se compuso un poco y ahorita está bien. Tenemos dos años que está bien. Para Noticias 12, Nora González.